Todo en exceso es malo, incluso la cafeína, así que trata de moderar su consumo y alterna tu ingesta de café con la del té de hierbas que más te agrade. De este modo estarás a un paso más cerca de una vida más equilibrada. Beneficios medicinales. Para empezar, el té de hierbas posee fuertes propiedades antioxidantes. Esto significa que combate la incidencia de los radicales libres y como consecuencia retrasa el envejecimiento del cuerpo. También suelen ser muy efectivos para tratar problemas digestivos. Propiedades relajantes. El té de hierbas, sobre todo si es de hibisco o manzanilla, constituye un excelente relajante. Por tanto, no dudes en acudir a él luego de un día complicado en el trabajo o antes de ir a la cama. Cualquiera de estas infusiones te ayudará a encontrar el sueño con mayor facilidad y aliviará tu ansiedad. Buena hidratación. A estas alturas no hace falta enfatizar la importancia de beber buenas cantidades de agua. Ahora bien, si hidratarte es la forma más tradicional y esta te resulta aburrido, acudir a los té de hierbas representa sin duda una excelente elección. Estos te permitirán aumentar tu ingesta de agua de un modo saludable. Es decir, sin cargar tu organismo con calorías vacías y excesivas cantidades de azúcar. Opción saludable. Es definitivamente el té de hierbas una opción saludable que aliviará tu estrés, mejorará tu digestión e hidratación y también te ayudará a afrontar la vida con la mejor actitud.